La etapa paraguay Las figuras más importantes de la región 150 kilómetros de recorrido Donde profesionales y amateurs tendrán su lugar Tres modalidades de competencia Etapa familiar, contrarreloj, etapa ciclodeportiva ¿Qué esperas para sumarte a este nuevo reto? Tear la root for the place Tear la root for the place ¿Qué esperas para sumarte a este nuevo reto? ¿Qué esperas para sumarte a este nuevo reto? ¿Qué esperas para sumarte a este nuevo reto?